La obesidad es un exceso de grasa y la obesidad es una epidemia, lo oímos constantemente, una epidemia como si fuera una situación infecciosa, pero en realidad lo que es una epidemia, es decir, lo que ha constituido una invasión casi diríamos viral, es el sedentarismo, el cambio de estilo de vida, el cambio de alimentación, la comida rápida, la desregulación de los momentos en los que comemos, eso sí que nos ha impedido arrasando nuestros hábitos de vida anteriores y ante eso cada organismo biológico responde de una manera distinta, no todo el mundo engorda, es verdad que cada vez estamos un poco más gordos desde el punto de vista estadístico, pero no todo el mundo igual, no todo el mundo con el mismo tipo de grasa, no todo el mundo con las mismas repercusiones metabólicas, por tanto, las especialistas en obesidad lo que hacemos es estudiar cada metabolismo y comprender mediante estudios de todo tipo, hormonales, bioquímicos, calorimétricos, de cuestionarios de estilo de vida, nutricionales, comprender qué mecanismos han llevado a que ese organismo biológico haya respondido ante la epidemia acumulando excesiva grasa, y cuánta grasa, y por tanto, solo comprendiéndolo, podemos clasificar de verdad la obesidad y podemos dirigir nuestras actuaciones a curarla, no solamente a dar una dieta por encima de la mesa o a recomendar generalidades como, hago usted más ejercicio, que no es verdad que sea malo, es bueno, pero no erramos el tiro, no damos en la diana, para dar en la diana hay que focalizar esta situación como una enfermedad del metabolismo.